La idea justamente es poner en funcionamiento todas las escuelas rurales que no tienen agua potable en este momento, así que la idea va a ser hacer una perforación, un tanque elevado y de este tanque elevado llevar tanto el agua a los sanitarios, si hay comedores y por supuesto en las distintas áreas que necesita la escuela. Ya desde educación se ha hecho un relevamiento y en este momento contamos con 70 escuelas más o menos que tienen esas necesidades y en el transcurso de este mes seguramente ya vamos a empezar a trabajar con obras públicas, con el EPRAC y los CEP en todo este proyecto.